Porque te piden una cantidad de integrantes y de acuerdo a eso vas a tener o 35 o 40 minutos. Ahora eso sí, lo que vale, por un lado te dice que anteriormente te decían que vos podés usar, tener el 10% menos y ahora te dice que en el último reglamento te dicen que se va a tomar como base para todas las noches la cantidad que tenga el primer día. O sea, para mí lo que vale es la planilla de Buena Fe que vos presentas. O sea, usted presenta una planilla de Buena Fe ahora y eso ya no se puede modificar, agregar. No, 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 no sé si podrás, nosotros ya presentamos, listo, ya presentamos. Ahora vos te presentas la primera noche y tenés menos o vas a desfilar, te van a tomar. Ponele que tengas 200 integrantes en la planilla de Buena Fe. Yo interpreto así, que si desfilás con 170, la primera noche ya te van a tomar 170 para todas las noches. Y ese es el tiempo que te va a correr. ¿Eso ustedes pidieron o alguna vez? Nada, ni se habló nunca de eso. ¿Y por qué crees que se estableció eso? Sí, ya te digo, es una incongruencia porque te dice por ahí, el reglamento te dice, todo está, cuando nos pidieron, nos llamaron a la reunión, todos preocupados por el tiempo, listo. Vamos a tratar de achicar los tiempos. Nosotros le ofrecimos achicar los tiempos, dijimos en su momento vamos a tener 40, ahora salió en 35, tenés que tener 120 como mínimo para desfilar en 35 minutos. Ahora sí tenés 180 o más, desfilás en 40, y te dan un plus, que yo interpreto que dice que va a tener 45, yo interpreto así, de tanto que querían achicar los tiempos, te van debajo otra vez, ¿no? Bueno, eso va a ser un tema para... O al menos, o al menos, que nos llamen y nos digan, che, esto que hicimos nosotros, nuestro elitius tremens, este, hacer, esto es como se interpreta. Otra cuestión fundamental, y te quiero preguntar cómo va a ser, cómo queda, las noches de impugnación, según el reglamento, resuelve la persona que designe la organización. Que todos suponemos va a ser Hugo Sánchez, Luis Alarcón, la escribana Miriam Correa, que van a estar, que son los que históricamente estuvieron, digamos, los comisarios de Corso y la escribana, digamos. Sí, eso dice en el último, dice en el último. Sí. En el último. En el del... ¿El 27? El del 27, el del 7 de diciembre no dice eso. Ya te digo, el del 27 hay que tomarlo así, con pinza. ¿Vos decís que podría no ser aplicable? Toda norma. Sí, por supuesto. Toda norma tiene que cumplir requisitos para ser aplicable. Pero, este, a tan pocos días del comienzo, digamos, que el reglamento no esté claro, es preocupante porque justamente los reglamentos tienen que ser publicados con la suficiente antelación para que todo el mundo conozca al público, los dirigentes, los comparseros, los periodistas, los medios, y se puedan hacer las objeciones si las hubiera, pero a tan pocos días esto se va a complicar. Bueno, yo lo único que te puedo decir es, este reglamento apareció el día, la semana pasada, estamos hablando más o menos, el 12 de, ¿cómo es? 12, 11 de, con, fecha, con, la fecha 27 de diciembre del 2022. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no pueden impugnar este reglamento? Se pasa un montón de cosas. ¿Lo considerarían durante la competencia, ya? Ahí sería... No sé, sería aventurarme. Pero, te digo, ojalá, recapaciten, no llamen a... No expliquen primero qué quisieron hacer y, bueno. O si no, directamente, debería ser irónico, ¿no? Que no le pongan mesa de trabajo, que le pongan mesa de no trabajo. Mesa de no trabajo. Está bueno ese, ¿eh? Sí. Pero ustedes no hablan, por ejemplo, con Conquito Dávila, con, dijiste, Matías Bocalón, con... Al menos yo no. Que fueron los interlocutores y los redactores, digamos, del... Sí, pero en su momento ya cuando hicimos... Ya el primer reglamento vimos que salió mal. No, no es función mía, no es facultad mía. Entonces ya cuando... Por ahí se volvió una pérdida, al menos para mí una pérdida de tiempo. No por lo que significa hablar con las personas. Tengo una muy buena relación con Dávila y con Bocalón, con todo. Pero si no te dan soluciones, ¿para qué? ¿Para qué más le gastar tus tiempos? ¿La idea es sacarle todo el poder a los dirigentes del carnaval? Yo creo que sí. Todo indica eso. De someterlo. No solo en materia de decisiones, sino... Este... Someternos también ahí con... Con este tipo de... De organización, viste. Que te... No sé, se convirtió en una costumbre esto de venir a... A negociar en diciembre. Sí. Una mala costumbre. Sí. Bueno, más de diciembre todavía. Sí, sí. Bueno. ¿O hablaste con Soho personalmente? No, personalmente. Ah, sí, hablé el... Justamente el 27 de diciembre. En el hotel. ¿Y qué hablaron ahí? Y fue la primera y única que estuvimos así personalmente. Me hizo el primer ofrecimiento. Y nada más. Me dijo, bueno, no lo pusimos de acuerdo. Me dijo, después te llamé mañana, te llamo. No me llamó. Después sí, entablamos comunicación ahí en los primeros días de enero. Como yo, obviamente que no soy productor y no sé nada. Pero ¿se puede organizar una fiesta tan grande como esta? No estando en el lugar donde transcurre la fiesta. Digo, ¿se puede? A lo mejor se puede. Porque Soho anda por, no sé, Dominicana. Y es perfectamente posible, digamos. Pero ¿se puede? Sí, yo te digo, se puede. Si vos tenés todo organizado. Si vos ves que tu estructura es una maquinita donde cada engranaje encastra bien. Que vos tenés todo aceitado y que por etapas va a... Bueno, sí, se puede. Yo pienso que sí. Hay muchas cosas que yo por teléfono voy dando indicaciones, voy consultando. Me imagino yo que toda la gente que trabaja conmigo cuando ven que suena el teléfono y está mi número. Ya andé a secar esto porque desde las 7 de la mañana le estoy dando, ¿viste? Pero se puede, Néstor, por supuesto. Se puede. Pero también muchas veces una reunión personal, una reunión como es, vos estás acotado con conversaciones telefónicas, vos estás acotado a tiempo. Por ahí no te podés playar, no podés hacer una conversación mucho más larga por ahí y con... Donde abordás distintos temas, vos estás condicionado para ir a echar la teléfono. Sí, por ejemplo, sí, hoy por hoy lo que urge es reunirnos para ver... A mí, por ejemplo, me interesa saber quién van a ser los proveedores de sonido, si vamos a poder hacer un desfile técnico. Las dimensiones, la calzada, cómo van a estar, cómo es, ubicados los jurados, todo eso. ¿Ustedes no le dieron entradas para vender? A mí me ofrecieron y yo no acepté. ¿Por? No tengo la estructura como para hacer eso, para la venta, para la venta. Yo le pregunté a Guille y me dijo, le dan un porcentaje. Sí, a mí me ofrecieron un porcentaje también. La experiencia por ahí que yo tengo, no digo con Fake Music, sino con otras organizaciones anteriores que te ofrecían. Vos por ahí no podés competir contra gente que ya tiene toda una armada, una estructura de venta, de propaganda y todo eso. Yo no tengo, realmente no tengo, y armar y destinar gente es, para mí es sacar por ahí gente que me es fundamental en otras áreas para buscarse a ese tema. Pero me ofrecieron, le dije que no, que no aceptaron. Da la impresión de que, bueno, también van a tener que trabajar para vender entradas a las instituciones. Nosotros, como te decía, en una charla por ahí, informal que tuvimos vos y yo, trabajamos mucho, le pusimos mucho esfuerzo. No solo en actuaciones, sino también los chicos de entrada, le fuimos, cuando empezamos los primeros ensayos, le dijimos, viene muy jodida la mano el tema económico. No vamos a esperar a que venga el, ¿cómo es?, el organizador, para que no hay cachis recién arrancados, tenemos que movernos antes. Y bueno, hicimos lo que nunca, rifa, muchas actuaciones, muchísimas, lo que fue un nuevo año que más trabajó San Matotán. Bueno, este fin de semana tenemos las dos últimas actuaciones y le diremos muchísimas gracias al, ¿cómo es?, me pido de cuándo, vamos a decirle a Dios a este track y bueno, este fin de semana. Este fin de semana. Tengo entendido que se va a alargar un poquito más, ¿puede ser la calzada? Ay, no me diga eso, yo visualmente dije, creo que era un poco más larga, y ahora vos me estás diciendo... Llegaron rumores de que sí. Yo me entero, esto la verdad no tenía ni idea. Ahora contame cómo van a hacer, cómo vamos a hacer eso en 35 minutos y así. ¿Se va a alargar el corzódromo? Claro, me llevo como de que sí. Yo vi tribunas de ocho escalones. Sí son anchas los escalones y todo eso. Acá también, nuestra productora comparsera ya se está enterando también. Son todas incógnitas que vos nos gustaría saber, al menos a mí me gustaría saber. Nos enteraremos el día bailando. Pero es que no tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No, creo que no. Mira, el Instagram es una de las redes sociales que te permite estar en contacto, no solo con entidades del canal de acá, de la República Argentina, estoy hablando, ya no solo de corrientes, sino de todos los países. Explotan, yo les digo a muchas, a muchas, de acá de Argentina y de Brasil, del canal de Brasil. Y todas están haciendo ensayos técnicos. Ensayos técnicos en los escenarios. Claro, como corresponde. Con tribunas, con entrada gratis, tribunas llenas, entonces vamos a encontrar. No, acá eso es muy difícil. Creo que no se dio, se habrá dado algunos años por ahí con Fénix, me parece. Sí, no con él, con... Graciela. Con Heide, creo que se pudo hacerse en el 2020. Hay que ser honestos, se hizo con ellos. Sí, se hizo con ellos. Yo en el 2018 que estoy, nunca me tocó un ensayo técnico. Me corrió. No, tengo que ser honestos, sí. No todas, creo que no todos pudieron ir, también. Club Imperio y nosotros. Y las comparsas, ¿no? Y las comparsas, sí. Nosotros. Y las comparsas. Oso, bueno, para ir terminando, bueno, varias cuestiones también que quiero preguntarte, que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con el tema de logística de esta edición, de venta de entradas. Y fundamentalmente, bueno, ¿cómo está Zamba? ¿Cómo están ustedes? ¿Mucha energía, mucha pila, equipos? Hay un cambio, ¿no? Se notó el cambio que hicimos. Se consolidó el trabajo de Toto Lancer. Estamos muy conformes con el trabajo de la coreógrafa de Milagro González. También del grupo técnico de vestuario. ¿De Hugo Fernández? Hugo está en el papel de coordinador. Diego Espinoza, que es el vestuarista, el diseñador. Está trabajando muy comprenestrado. Y bueno, yo, la banda, la banda nos conocemos mucho. El trabajo constante de estar en contacto prácticamente a ese día. Y eso hizo que prácticamente sintonizamos, sin decirnos nada, sintonizamos lo que queremos, a dónde apuntamos, a dónde, cuál es el estilo de Zamba. ¿La banda quiénes están este año? Y es la misma el año pasado, solamente nos está Belén Majul y está Carla Gómez Moreno. Carla Gómez Moreno. Ah, mira vos, bien, bien. Sí, vuelve a la voz femenina. Sí. ¿Este fin de semana están en Curusú? Sí, estamos abriendo el corso de Curusú y te doy la primicia, cerramos el corso de Montecaserras. ¿En serio? ¡Uy, qué lindo! Así es. Podemos decir que... Qué bueno, la gente va a disfrutar de Zamba, del carnaval de aquí de Corrientes. Sí, sí. Va a reventar allá eso. Sí, estamos... Pará, ¿y cómo hacen con las fechas? ¿Con las fechas? ¿Eh? ¿No les coincide? Sí, sí, coincide. Nosotros vamos a ir a abrir el corso de Curusú. Ahora no, pero en Montecaserras. Y en Montecaserras nos vamos 100 kilómetros. Terminamos de actuar 100 kilómetros el colectivo, es lo que se para. Y cerramos el corso. ¿Este sábado? Este sábado. ¡Ah! No, porque yo pensé que cerraba en la última. No, ya, no, no, no. ¿Este sábado? Sí. Pero si yo me voy a ir a este sábado, eso no lo vamos a ver. ¿Eh? Bueno, vamos a jugar de... ¿No estás en Montecaserras? En Montecaserras, sí, sí, sí. No, no voy a hacer el aguante. Pero por supuesto. No te puedo creer. No vamos a llevar una remera, pero... Bien, 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 bien. Pero es triple. Porque no me puedo poner nunca. Me dan, pero no me entro ninguna. Creo que tengo la solución para hoy. ¿Qué solución? Ese integrante de Samba está flaco lo que está haciendo. Y está todo el año, dale que da, ¿eh? Primicia absoluta, Samba cierra el Carnaval de Montecaserras. No, lo va a explotar este sábado ya. La primera jornada, sí. Ahora verá y cierran ustedes. Bueno, la última, última. ¿Qué pasó que no está Telvina? Me pregunta acá Feris Manuel Costa. ¿Se fue a Camanducaría? Sí, estaba muy... Por ahí hay etapas que se van superando. Ahí tiene que haber una renovación de figuras. También Telvina nos dijo que quería tomarse un tiempo. Leopérez Ramé le ofreció otro lugar. Y me dijo que no, que ya estaba en un proyecto personal. Me parece bien y... Bueno, no hay ni un secreto. Claro, claro. Eso no. Bueno, la última, última. Decime, pero a corazón abierto. ¿Qué sensaciones tenés para esta edición 2023 de los Carnavales? Y mirá, ojalá... Lo que me digas va a ser título. Mirá, no... Espero que el... Yo confío mucho no solo en Zamba, sino en todas las instituciones. Desde las más grandes hasta las más chicas que vamos a poner todo. Porque el espectáculo va a ser de primerísimo nivel. Ahora, no nos hace nada bien. Yo estoy muy decepcionado realmente con... Con el manejo que se hizo. No me gusta, Néstor, que me usen. Yo soy muy frontal, muy sincero, pero con 60 años ya no estoy para qué me usen. Y sentí que no usaron a los dirigentes, no usaron otra vez. Otra vez no usaron. Y con eso creo que estoy muy decepcionado. Me llevo una profunda decepción. Me preguntabas cómo sigo la inyección anímida que te dan los integrantes, los ensayos, la polenta que le ponen por el compasero de la ciudad. ¿Qué dicen los integrantes? ¿Saben? ¿Les interesa esta cuestión o no? Algunos sí, algunos les interesa. Otros son muy chicos. Otros tenés que explicarles mucho. Pero también tenés que cumplir ese rol de docente para qué. Para que el día que vos te vayas a ellos no les ocurra lo que nos está pasando a nosotros. Que soñamos con un carnaval grande. Un carnaval que se destaque no solo por el espectáculo en sí que le adivinan las instituciones, sino a todo el entorno, todo lo que es reglamento, organización. Se tienen que ir preparando. Preparando como para que el día de mañana puedan exigir y te reitero lo que nos pasa a nosotros no les pase a ellos. ¿Te gustaría una charla con el doctor Eduardo Tazano? Sí, por supuesto. Siempre tengo, estoy... A ver, Néstor, nada he aprendido... Él es con parcero y sabe y conoce y siempre... Me extraña, me extraña, me llama profundamente la atención, me extraña. También le entiendo que es un funcionario de alto rango que muchas veces firma las cosas sin saber, sin que se le explique. Ahora, yo sé también que él no las escribe, las normas y nada por el estilo. Ahora, yo redacto, yo te digo, ni me atrevería, yo siendo funcionario no me atrevería a pasarle a mi jefe con alguna falencia jurídica. O haciendo, o que dicte una norma que genere más controversia el día de mañana que solución. Eso es mi número. Mira, tengo que por ahí, te digo, el primer, me acuerdo el primer reglamento que nos pasaba en el de noviembre. Uy, que tenía vergüenza ajena. De cómo estaba reactado de los... No eran grises, eran los puntos oscuros que dejaron. Que lo fueron emparchando. Este reglamento tiene muchos puntos más, puntos oscuros o menos o poco. Solucionan, a ver, ¿qué hicieron? Hicieron la más fácil, el poder por el poder mismo, viste, la suma del poder público. ¿Qué la tiene el organizador? Que le ceden al organizador. Cuando lo que le cedieron al organizador es la organización del espectáculo. No la competencia. Es muy distinto. Una cosa es ceder la organización, que es lo que hicieron, y ahora con el reglamento ceder la competencia no. Tienen que cumplir la palabra, la palabra empeñada hace dos años. Nosotros nos dijeron, nosotros no nos vamos a meter en la competencia. ¿Habrá el encheo de ustedes los dirigentes? Eso no se cumplió. No. ¿Cómo vislumbrás el tema de la competencia en sí mismo, las noches, las cuestiones conflictivas que siempre surgen, impugnaciones, reclamos, el tema de sonido, luz, para acá, no me compute esto, los jurados, todo el paquete que es una noche de carnaval, en competencia, valga el término. Sí, lo que pasa es que, ya te digo, si no está claro cuál es la norma, cuál es la norma legal, que con respaldo, que cumple con todos los requisitos que tiene que tener para su validez en la que está vigente, y va a ser complicado, va a ser complicado. La competencia no sé si va a ser, yo creo que la competencia va a ser buena, pero en el aspecto reglamentario, eso hay que solucionar. Que a lo mejor va a estar, la organización puede ser brillante, mantener el trabajo, no puede sorprender su ojo armando todo y que sea brillante, que no pase nada. Pero por ahí es una decisión, por ahí de alguien que ponga a él como es, como último órgano de decisión, y puede empañar todo. Oso, gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, y... ¡Feliz carnaval! Hace feliz, hace feliz, yo te puedo asegurar que sí. No queda otra que disfrutarlo más. Exactamente. Ya estamos, ya estamos en la cuenta regresiva. Yo quiero que pasen lento los días, por favor. De ahora en más. No se cuentan los días, ¿eh? No se cuentan. No se cuentan los días, no se cuentan los días. ¿En serio? Sí, sí, falta. Y te muerdes desde el vestuarista hasta el músico, todo te va... Sí, sí. Dejá de, no me digas. Ya lo sé. No se dice eso. No se dice eso. No se dice eso.